Como hemos dicho en muchas ocasiones, son ustedes, el personal de la DITRA, la cara del sector transporte ante los colombianos. Y nosotros no podemos sentirnos mejor representados. Sin ustedes no llegaríamos a todo el territorio nacional. Nuestra presencia es masiva en el territorio gracias a ustedes. A lo largo de esta gestión, cada uno de sus 6.100 hombres y mujeres han sido aliados fundamentales del Ministerio de Transporte y de cada una de nuestras entidades adscritas. Su acompañamiento y su articulación fortalece el sector, lo que hace que tengamos mejores resultados. Este acompañamiento es más importante en momentos como esta temporada de fin de año, en la que todo el sector se enfoca en cuidar los desplazamientos de los colombianos. Qué bueno saber que serán ustedes, nuevamente los encargados de acompañar a la ciudadanía, ya que sabemos de su compromiso con la seguridad y con la tranquilidad de todos los viajeros. Labor que agradecemos, pues salvar vidas en la vía es uno de los principales objetivos de este Ministerio, uno que sabemos que compartimos entre todos, uno que además es responsabilidad de todos y cada uno de los colombianos. De la misma manera, la dica también resultó fundamental durante los difíciles días del paro nacional, ayudando a establecer corredores para el movimiento de carga y acompañando a los transportadores de carga que se desplazaban por las carreteras del país a través de 127 caravanas logísticas y estuvieron a la altura de mantener abastecidos a todos los colombianos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a los transportadores. Sé que fueron momentos difíciles, momentos donde pusieron en riesgo sus vidas, sus vehículos, su integridad, pero lo hicieron con ese compromiso que tienen siempre para sacar adelante a Colombia y para garantizarle a los colombianos que siempre hay quien los cuide en las carreteras. Muchas gracias a todos.